Hola amigo, es el filme y después nos amenazan Nos amenazan, nos ponen una página que te dice Estás en un YouTube, ahí te dice Después que te vieron 10.000 personas, porque te ven de todo el mundo A ver, ¿otro beso? No, no, no puedo Me manda a la internet, dale No soy espontáneo, no, no es No soy espontáneo, yo no soy aquí Jolki, una palabra, ¿cómo va a estar pasando esta navidad? Bueno, bien, bien, bien Mandá saludos para el saludo de Iván A la novia, a la novia A la novia, a la novia No digas nada Vero, lo está negando Vero, lo está negando No tenés que hablar, esto es como una cámara Después te arrepentí de la cosa Aparte, mi sabe